¿Cómo empezó todo? Así, rechazo largo. La peina Di Santo. ¿Pero juega el metegol? La para Jara, no, no, soy malísimo. Bueno, pero ve acá en el metegol cuando te hace molinete. Sí, es un gol de molinete, sí señor. Pierde demasiado tiempo Rainer Wildt, en lugar de sacarla de primera. Deja correr el balón peligrosamente hasta muy cerca de la línea. Se demora tanto que Di Santo pone la pierna, el pie, dado pegado a Loyola. Ahí llega el minuto 86, juega de tres toques en el tiro de esquina. Hay alguien que ya perdió la marca de Vizcaizacú, solo. Boris Rielov estaba demasiado lejos del grillito que la mete así. El arquero termina...